Hola, hola, espero que estén muy bien. El temita, el grillo, vamos a utilizar el Fa. No vamos a tocarlo abierto, sino siempre en media tonalidad. Por acá. No vamos a tocarlo abierto. 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 ¡Chao! No vamos a tocarlo. No vamos a tocarlo abierto. No vamos a tocarlo abierto. No vamos a tocarlo abierto.